Bueno, bueno, ¿cómo estáis gente de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video para el canal y esta vez me encuentro en el distrito de San Juan de Lurigancho en la división de Mangomar Calima, Perú. Y apuesto a que se preguntarán, pero Juanmi, ¿qué haces aquí? Bueno, es que me encuentro a minutos de que inicie uno de los juegos amplios scout de Zara de Noveza. Y ahora se preguntarán, ¿qué es un juego amplio scout? Bueno, pues es muy simple. Varios grupos scout de diferentes lugares se juntan en un solo lugar para competir. Y el que gana, pues, tiene su premio. Corren para alrededor de toda la ciudad en distintas bases con distintos retos que resolver y metas que lograr. Este es el primer videoblog para el canal y espero que les vaya a gustar. Así que, sin nada más que decir, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! está grabando, el picharrito está grabando para... ¡Páramé! ¡No! ¡Festaje! ¡Los molusas se van! ¡Y como los varillas! ¡Muy bien! Bueno pues ya estamos aquí, ya está a punto de iniciar el evento. El día de hoy voy a acompañar a nuestra patrulla que representa la ciudad de Chosica. El Grupo Scout Chosica 316, Petra 1 y vamos a ver qué tal va esto. ¡No! ¡Ay, ¿y a Acuamán! ¡Ay, ¿y a Acuamán! ¡Ay, ¿y a Acuamán! ¡¿Y cómo va a hacer? ¡Den la tangilla voy! ¡Usa, haya! ¡Pero Usa, haya! ¡Pero Usa, haya! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la versión de la liga ¿Cómo se está pasando? Difícil pero bien Hasta ahora vamos a ver todas nuestras bases ¿Ya venía a convertirte acá? ¿Algún saludo ahí? ¿Para qué? ¿Para qué era? No, que puede ser, no sé Pues saludo a toda mi familia y a mi familia ¡Sacue esto! Salud a la patria del citonado, la patria del que va a ganar No, ya está con el espíritu ¡Sacue esto! ¡Sacue esto! ¡Sacue esto! ¡Sacue esto! ¡Chicos! ¡Muchachos! ¡Mima mami mima! ¡Mima mami mima! Pero mi mamá, mi mamá, pero mi mamá ¿Cómo se está oyendo? Ya en una esquina normalmente Mi padre me ofreció mil pagos por subir esa cosa ¿Qué hicieron? Me ofrecieron mil pagos por subir ¿Qué han hecho para que terminen así? Subimos esa montaña con un reto de piqué Y luego averiguamos un código de marzo ¿Dónde están subidos restaurantes? Subimos con un vehículo de dos ruedas Y el pequeñín Ya, ya, ya Trata de tirándome, trata de tirándome ¡No se veía, no se veía esto! ¡Ya, ya, ya! ¡No se veía, no se veía! ¡No se veía! Por la gente, con ocho vatis De puro esburgo ¡No se veía, no se veía! ¡No se veía! ¡No se veía! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Acaba de terminar el evento. Están a punto de pedir las cartillas para contar los puntos. Todos están recontra, sucios, empapados, destruidos. Prácticamente los uniformes están bien. Están que se arreglan, se alistan todo. Y bueno, pues estamos aquí ya a punto de acabar el evento. De la mejor manera. Ha sido sinceramente una experiencia muy divertida estar aquí. Pasado, les mosabos. Vise comando. Vise comando. Vise comando. Vise comando. Sí. Vise comando. Sí. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!